Ante la declaratoria del cese de actividades académicas en el Instituto San Vicente de Paúl, el informativo acudió a conocer las razones de la protesta estudiantil. Según la versión de la vocera de los estudiantes, el cese obedece a la reacción que tienen los estudiantes por la interpretación que se le ha dado a la versión periodística sobre la comercialización de drogas en el entorno de la institución. Nos están prácticamente, se puede decir que calumniando, diciendo que el colegio es desvendedor de droga, y eso no es así, ahorita estamos pasando por una situación, salimos los estudiantes a paro por eso mismo, porque nosotros no vamos a permitir que nos bajen el presidio. Además indica que esta comunidad estudiantil es sana. Vamos nosotros a alegar por la reputación de nosotros, ¿por qué? Porque el colegio muchas veces nos han metido cosas, nos han inventado cosas para que nos salgan ahora con eso. Aquí en el colegio no somos ningunos marihuaneros, no somos ningunos desvendedores de droga para que nos vengan a decir eso. El estudiantado de esta jornada se reunió en la cancha deportiva en torno a su rector y educadores. Desde sexto a once estamos en la cancha en esa protesta. Somos aproximadamente, con primaria y secundaria somos como 700 alumnos, en el momento hay como 350, 400 alumnos. Los educadores, por intermedio de un vocero, dicen apoyar la protesta del estudiantado por la interpretación que se le ha dado a la información. Deja como en el ambiente que al frente de nuestra institución se está expendiendo droga y pues con la foto de toda la institución. Entonces quedó en el ambiente la sensación y entre la comunidad sangrileña y el mismo estudiantado y la comunidad educativa que al frente de nuestro colegio es donde está el expendio de droga. Tanto la personera como el educador anunciaron presentar formalmente un reclamo respetuoso para aclarar si hay o no interpretaciones erradas sobre el expendio de drogas. Se verifique que ni dentro ni al frente de la institución es un expendio de alucinógenos. Los estudiantes reclaman por la publicación de la foto de la institución e insisten en una reunión de estamentos para aclarar si hay o no interpretaciones fuera de contexto sobre la información.